Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que se lo apuntó yo, tu misterioso alguien? ¿Quién es tu hombre que se lo apuntó yo? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu amor? No puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí ¿Quién es él? Dime y lo mataré ¿Quién es tu nuevo amor? ¿Tu nueva ocupación? ¿Tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el hogar que siempre oculta yo? ¿Tu misterioso alguien? ¿Tu nuevo amor? Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor Déjalo todo correr ¿Quién es tu nuevo amor? ¿A quién has ocultado? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el hogar que siempre oculta yo? ¿Tu misterioso alguien? ¿Me robó? ¿Tu misterioso alguien? ¡Me robó! ¡Me robó! ¡Me robó! ¡Me robó! Gracias por ver el video.